Su música ha cruzado fronteras Los consentidos del público Donde inicia y termina la patria Matámonos sus comunidades Para que para escuchar y bailar Este es Ramiro Másquez Y sus mojados Ramiro Másquez Y sus mojados ¡Ahhh! ¡Uh! 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 ¡Qué saber son quizas! Nunca te había enamorado Pero pero élja en sufruit Un alde del amor Un alde del amor Pero élja en suamis Y me da en un que 귓as me la concedí Gracias a ti me vieron y no Aside a ti Y yo te sigo, tanto de verdad, que te saco mi piel de la mente, me queda así, así. Por su amor, quiero decirte que lo cuento, y me considero confiado, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Por su amor, quiero decirte que lo cuento, y me considero confiado, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. Y yo te sigo, tanto de verdad, que no sale así, yo me la paso pensando que, camiarte conmigo. El promesor margarito, que está perdiendo pedido Ya está ganando paz, ahora baila y canabaza Y no se puede estar los años, que en vez de irnos a la escuela Será un inventor, que la vecina de ahora Y no se puede estar los años, que en vez de irnos a la escuela Será un inventor, que la vecina de ahora Y si le compran las vienes, me regreso por ti Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y si le compran las vienes, me regreso por ti Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y si le compran las vienes, me regreso por ti Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y si le compran las vienes, me regreso por ti Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Y la vecina de este, es la que viene a ser mejor Quiero bailar, quiero su brazo, las pantallas, con la luz, con la luz, y me va a cortar, voy a acabar. ¡Gordito, Sabini! ¡Pero con chichas rojas! ¡Aaah! Dios es que la cual te puse, yo lo soy como un tontería, 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 como un tontería. ¡Gordito, Sabini! ¡Gordito, Sabini! ¡Gordito, Sabini! ¡Gordito, Sabini! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 ¿Quién nos ha enamorado de un albañil? Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Exto! ¡Tudo! ¡Espaginola! ¡Espaginola! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!